Hola a todos, queridos espectadores de nuestro canal, bienvenidos a nuestro canal. Puedes ser el primero en enterarte de las novedades de la nueva revista en nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal y mantente al tanto de nuevos vídeos. Un deslumbrante regalo de Keran Bursin a Handercel. Keran Bursin también asistió al evento con un obsequio muy especial. Como regalo, Bursin le dio a Ercel un regalo muy especial. Un par de zapatos. Zapatos hechos en estilo clásico. Está cosido con ante y piel en diferentes colores. Tiene los nombres de los dos y la fecha de su primer encuentro. El hermoso regalo se convirtió en el símbolo de la felicidad de la pareja. También se puede describir como un regalo que se utiliza para abrir una nueva página en la vida de la pareja. Ercel agradeció a Bursin por este regalo especial y expresó que estaba muy feliz. El regalo especial seguirá siendo parte de los momentos más importantes de la vida. Estos momentos demuestran que el amor entre los dos siempre continuará y que la pareja seguirá. Tendrán una vida feliz juntos. Este regalo especial simboliza la devoción, el amor y el afecto de la pareja. Queridos seguidores, hemos llegado al final de esta noticia aquí. Activa las notificaciones para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Suscríbete a nuestro canal para apoyarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente saludable. Adiós. 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 Adiós.